Moscú podría expulsar a 30 diplomáticos estadounidenses y requisar propiedades estadounidenses en Rusia, según han afirmado fuentes diplomáticas rusas. La amenaza es una represalia por la expulsión de diplomáticos rusos a finales del año pasado y la incautación de las instalaciones diplomáticas por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses. Rusia no tomó represalias entonces, aparentemente, porque así se lo pidió la entrante administración Trump. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo el martes que es vergonzoso que Estados Unidos no haya resuelto este asunto.